¡Ahí! ¡Raja! El patrón razón es nunca entenderá Uno por uno millón A la fuerza bruta acostumbrado está Que es un sinvergüenza le puedes gritar ¿Cómo lo llaman? El corazón de la bestia Estamos responsables de cambiar el mundo Porque estamos así tan conectados Y ya, por eso estamos aquí Tengo el corazón que va a reventar de ilusión De alegría, de esperanza Que los compañeros zapatistas Que un grupo de indígenas zapatistas Se suban en un velero Se atrevan a cruzar el Atlántico Para Adelina recordarnos que debemos despertar Un grito antiguo en la cultura mediterránea Despertar a la vida, despertar a la alegría Despertar a la esperanza Para poder acabar con tanta manipulación Con tanto terror, con tanto neoliberalismo Con un capitalismo feroz que está acabando con el planeta Y todos los seres vivos del planeta Yo estoy que exploto de alegría y de ilusión Para mí es un momento histórico No solamente para Europa Sino para todo el planeta Tierra ¿No es la primera vez que tú encontrarás las contas? No, no es la primera vez ¿Cuánto fue la primera vez? La primera vez fue en el 95 ¿Y cómo? ¿Qué sentimientos tienes de encontrar? Ellos me ayudaron a conectar y a sentir que tengo corazón Que hay un camino de corazón Que nos lleva a un mundo mucho más igualitario Más humano Y eso es lo que necesita el planeta Tierra Humanidad No animales, no personas Personas No animales feroces Que devoran todos los recursos Para que nada más que puedan vivir bien unos cuantos Y el resto de la gran masa viva oprimida Explotada, asesinada, violada Y muchas violencias más Que no me da tiempo denunciarlas todas Porque estaría tres días denunciando, denunciando, denunciando Gracias hermanos y hermanas zapatistas Gracias hermanos y hermanas de Europa Gracias personas humanas que habéis sido capaces De desplazaros hasta Vigo Para darle la bienvenida a los compañeros El escuadrón 421 La montaña llega La montaña llega por el mar Gracias ¿De qué grupo aparteces? Vengo porque amo la libertad Estuve en varios grupos En este momento he venido porque sentí la llamada Cuando me enteré que iban a desembarcar De Cataluña Cardona, indígena catalán Bueno, para mí es muy difícil hablar Voy a intentar decir algo Bueno, para mí es muy importante Es algo que yo empecé a vivir en el 2003 Con las comunidades indígenas Siguiendo diferentes proyectos La mayoría he estado trabajando en proyectos de payaso Con comunidades con niños Y nada Estar aquí Bueno, me encanta Me encantó Nació todo muy de repente Porque me llamaron de aquí para venir a ayudar Y me vino con la furgoneta Es muy importante Soy muy alegre Y muy emocionado como todo el mundo Y creo que puede ser una cosa muy importante para toda la gente También por reunir todos los colectivos a nivel europeo Llevo mi marioneta en todos lados Y pienso que es una forma de comunicar Y dar alegría Y tener un acceso más directo a la gente de aquí Y nada, soy muy contento Pero es que no soy muy buena para hablar Sí, yo soy del grupo Pasta Y también trabajo en un colectivo de café Que se llama Aroma Zapatista Y importamos el café zapatista ¿Y cuál es tu historia sobre el zapatismo? Bueno, yo desde 1994 Ya estoy en solidaridad con la lucha zapatista Nos alegramos mucho Cuando escuchamos las noticias En la prensa Y desde cuando fuimos Como ya desde 20 años Va a Chiapas Y estoy muy Pues para mí es muy impresionante Que han construido las zapatistas Porque nos enseñan que otro mundo es posible Que es muy importante luchar contra este mundo muy injusto Donde hay mucho racismo ¿Cómo se llama? ¿Obsesión se llama? Sí, opresión Y sí pienso que tenemos que empezar ahora Nosotras mismas Que no esperamos a los políticos Ni a los partidos Porque no van a cambiar nada Si no es importante Que nosotros empezamos a organizarnos Y construir también alternativas Y eso es creo que muy importante Y hay alternativas En muchos países ya construyeron cooperativas Y proyectos de vivienda Y muchas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!